Hola K-Dramalovers, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les estaré recomendando dramas y películas sobre zombies. Antes de comenzar, espero que les guste este video. También los invito a que se suscriban al canal si es que aún no estás suscrito y formes parte de esta familia de K-Dramalovers. Y también te invito a que me sigas en mi única red social en TikTok. Me encuentras como Hannah K-Dramas. Ahora sí, comenzamos. Zoom 100. La historia nos habla de Akira Tendo, un veinteañero oficinista, el cual es explotado por su empresa y se encuentra atrapado en una vida rutinaria y sin sentido. Pero un día, un apocalipsis zombie golpea inesperadamente la ciudad de Tokio, convirtiendo a las personas en zombies sin sentido. En lugar de sucumbir al miedo, Akira ve esto como una oportunidad para experimentar la vida al máximo, en lugar de conformarse con su monótona existencia. Esta película tiene una duración de dos horas con nueve minutos. Vivo. La ciudad es infectada por un virus misterioso, haciendo que todo se salga de control y siendo puesta en cuarentena, y dejando a dos sobrevivientes completamente aislados y luchando por vivir en una situación crítica. Esta película tiene una duración de una hora con treinta y ocho minutos. Estamos muertos. La historia nos habla de un grupo de estudiantes que quedan atrapados en el instituto, mientras sufren los ataques de sus compañeros infectados por un virus zombie. Sin agua ni comida, ellos deben de luchar por su supervivencia, y encontrar alguna manera de escapar del instituto y de la ciudad. Y el drama cuenta con doce episodios. Estación zombie. La historia nos habla de un virus desconocido que se expande por toda Corea del Sur, y esta zombifica a todos los infectados. Los pasajeros de un tren que ha partido de Seúl, luchan desesperadamente por sobrevivir hasta llegar a Busan, ciudad que supuestamente se mantiene como el único lugar seguro del país. Esta película tiene una duración de una hora con cincuenta y siete minutos, y también cuenta con una segunda película, llamada Estación Zombie 2 Península, y esta tiene una duración de una hora con cincuenta y cinco minutos. King Tom. La historia nos habla de un apocalipsis zombie en la era Yoshion, donde el príncipe heredero de Yoshion investiga una misteriosa enfermedad epidémica, y descubre una cruel verdad que amenaza al país. Este drama cuenta con dos temporadas, ambas con seis episodios. Espero que te haya gustado el video, si es así regálame un like, y también no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.